Música Primer trabajo desde la guardia, guardia cerrada y desde esta posición vamos a producir un desequilibrio hacia adelante para poder sacar la sogapa porque si no es muy complejo sacar la sogapa y hacer el trabajo entonces para crear el desequilibrio vamos a traer con nuestras piernas y nuestras manos vamos a abrir y vamos a inclinarlo hacia adelante para que la apoye las manos, perfecto entonces desde aquí, depende de la sogapa que vaya a sacar voy a trabajar por este lado abro el pie y saco la sogapa, la sogapa que voy a atacar entonces ya teniendo la sogapa agarrada me la voy a dar a la mano contraria el agarre es importante, el agarre como si estuvieramos haciendo una moto vale, no así, no, así abro y tiro fuerte para poder coger lo máximo posible entonces me la doy seguidamente nuestro contrincante, nuestro adversario subirá hacia arriba para posicionar perfecto cuando le suba hacia arriba subo con él cruzando la mano la mano que tengo libre por debajo que entre con un cuchillo muy cerca de su cuello y la mano entra directamente a coger lo máximo posible de la sogapa el agarre ahí cuando agarro aquí codo en el pecho y la mano otra vez me lo vuelvo a caer hacia mí eso es codo en el pecho él posicionará intentará meter las manos en la cadera perfecto la mano que queda libre voy a hacer un trabajo cruzando ahora sí ahora sí no ahora entra lo más cercano al cuello para agarrar la parte de la sogapa que estoy agarrando cuando tengo este posicionamiento no es apretar y ahí y a codos no cuando yo tengo agarrado fuertemente lo que tengo que hacer es cortar la circulación con el tema de la carótida por los dos lados entonces cierro codos las piernas me lo traigo hacia mí ahí hacia adelante levantando su culo y cierro los codos oreja con oreja vuelvo a sacar el trabajo manos a los codos desequilibrio hacia adelante para que le apoye las manos y posiciono mano a la espalda para que no pueda levantarse abro como una moto y me doy la solapa él sube cruzo la mano con un cuchillo codo en el pecho y me lo traigo la mano queda libre a a la solapa cierro mis codos él posiciona entonces rodillas hacia adelante cierro los codos y me lo traigo hacia mí su oreja con mi oreja una vez más ¡Ah! 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 Gracias.